Marcos Piñera en Entérese Bueno pues vamos con Jorge Espíndola y los detalles al respecto de la reunión que sostuvo hoy Margarita González Arabia Gordevernadora electa de Morelos con los sectores productivos de la entidad. Jorge adelante. Buenas tardes doctor, comentarte que hoy dentro de la agenda de actividades de la gobernadora electa del estado de Morelos Margarita González Arabia con los diversas cámaras de los sectores productivos ahí en esta reunión con estos líderes de los sectores productivos de la entidad e integrantes del sector comercio se Margarita González Arabia se comprometió a la creación de la comisión estatal de inversiones para generar economía y bienestar para los morelenses. Hoy por la mañana Margarita González Arabia gobernadora electa se reunió con estos líderes del sector turismo y comercio a nivel nacional y ahí hizo énfasis en los doce puntos de su plan de gobierno en materia de economía finanzas y negocios. Vamos a escuchar lo que comentó en entrevista luego de esta reunión en un desayuno que sostuvo hoy Margarita González Arabia con los diversos líderes de la de las diversas cámaras empresariales e industriales en la entidad. Escuchemos lo que comentó. En un desayuno con todas las cámaras empresariales venimos de ahí y ahora venimos también a una reunión con empresarios de la Cámara Nacional de Comercio y con su presidente nacional a pues seguir combinando con todos los sectores. En estos encuentros que les solicito. Hoy por ejemplo con los empresarios fue muy interesante porque estuvieron todos los sectores. Estuvo el sector turístico, el industrial, el de comercio, los sectores de servicio. Entonces fue importante y ellos lógicamente les interesa mucho tener un gobierno de puertas abiertas que con el cual puedan dialogar de manera permanente, conocer las propuestas que tienen los sectores, darles seguimiento. Y nosotros les presentamos el plan Morelos en el tema de economía y bienestar que es el punto que a ellos les interesa. Pero en materia económica que pueden esperar. Que conversó Margarita González Arabia, gobernadora electa del estado de Morelos con los diversos líderes de las cámaras empresariales en la entidad. Entre otras cosas, abundó que en los próximos días se reunirá con las diversas autoridades electas de las diversas fuerzas políticas y el tema, el tema principal con el que se abordarán estas reuniones será el tema de la crisis de seguridad que enfrenta el estado de Morelos. Esto fue lo que comentó Margarita González Arabia, entre otras cosas, al salir de esta reunión con la CRIM, de la CRIM, de las cámaras empresariales en la entidad. Así las cosas, doctor.